Oye, otra para los que tienen su pareja y le gusta andar solos en las calles Te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas Cuando tu piel ya no le chiste y te abandone Piensa bien muchacha Que te va a doler Es una pena que tú seas así Que no te puse ser llevada por la buena No entiendo como tú pretendes ser feliz Oye, con esa idiota que te trata como a una cualquiera Yo sé que un día te hará falta mi amor y no lo digo por despecho Aunque parezca a ti misma o a ti Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas Te va a doler, cuando tu piel ya no le chiste y te abandone Al descubrir con amargura Te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Pero este amor puede durarme para siempre Y te lo advierto de una vez Atiéndeme mejor Mejor ni vuelva negra A ti misma A ti misma Peque, te va a doler, tarde o temprano ya verás lo que te toca Te va a doler Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me veas Te va a doler Cuando tu piel se molestó Y te abandones O al descubrir con la amargura Que tiene a otra Te va a doler Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Te va a doler Pero este amor No ha de durarme Para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor Ni vuelvas Fuera 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 Te va a doler Te va a doler Te va a doler Te va a doler Te va a doler